Yo vengo de Alabama con mi bando en la rodilla Voy a Luciana a pedir mi gran amor Llorió toda la noche, el día que me fui El clima estaba seco, se congelaron a morir Oh Susana, oh no llores por mí Porque vengo de Alabama con mi bancho en la rodilla Tuve un sueño la otra noche Cuando todo estaba quieto Me pareció ver a Susana bajando la colina La torta de trigo en su boca y la lágrima en su ojo Dice estoy viniendo desde el sur Oh Susana, oh no llores por mí Porque vengo de Alabama con mi bancho en la rodilla